¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi tercer video de mi canal de YouTube. Estoy demasiado ansiosa y feliz. Yo soy Flor Santizo y tengo de invitado a José Santizo, que lo pueden encontrar en las redes sociales como Chapin Viajero. Denle like, suscríbanse, síganlo porque es una persona que es muy creativa, tiene muy buenas fotos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Súper bien estar aquí en tu video y estar listos para un nuevo reto que nos estamos planteando. Súper contento y emocionado. Bueno, les cuento sobre este reto. Este reto se trata de 15 días de fotos del mes de noviembre. Los primeros 15 días del mes de noviembre. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a tomar todos los días una foto distinta. Con estos temas, que por cierto yo tengo 8 temas, él tiene 7 temas y que aún no sabemos qué temas me van a tocar, qué temas le van a tocar a él, porque son sorpresa, ¿verdad? Entonces si ustedes se quieren unir, que están súper invitados a unirse a este reto, que es para crear cosas nuevas, para hacer cosas distintas. Les da cada día pensar en una foto distinta con el tema que les vamos a dar. Y pues este listado va a salir dos días antes que empiece el mes de noviembre, para que ustedes empiecen a planear sus fotos, a crear sus fotos. También les quiero contar de que vamos a estarlo publicando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Este video saldrá en YouTube, también vamos a estar publicándolo en Twitter. Así que únanse muchos, únanse, porque vale la pena seguir creando y más pensar en un tema y crear la foto, porque es lo más bonito, ¿verdad? Salir a la luz con nuestra creatividad. Así que están súper invitados, ¿verdad? Todas las fotos van a estar subiendo a las 7 de la noche, con el hashtag fotoretogt2017. Todos vamos a estar subiendo nuestras fotos, así que comenten, métanse al hashtag, denle like, únanse mucho. Bueno, empezamos este reto, que la verdad es que estoy bastante ansiosa, bastante feliz, porque van a ser 15 días de fotos creando cada día una foto diferente, ¿verdad? Entonces les voy a contar. Yo tengo 8 temas, él tiene 7 temas, la verdad yo no sé qué temas escogió él, ni él sabe qué temas escogió, porque lo que vamos a hacer es que estos temas que yo escogí quizás para mí son fáciles, pero para él van a ser difíciles y así va a ser al revés, ¿verdad? Entonces, si ustedes se quieren unir, nosotros vamos a hacer un listado con estos temas para que ustedes los puedan ver, como les recuerdo, la verdad, dos días antes voy a subir el video, vamos a empezar a hacer esta promoción. ¿Promoción se puede llamar? Sí, está bien. Esta promoción para que ustedes se puedan meter y estén así súper creando 15 días fotografías. Así que empecemos, vamos a hacerlo uno, él, uno y yo. Así que empecemos pues. Hacemos intercambio porque él tiene sus maperitos acá y pues a tú pues. Porque tú sos el invitado de mi canal. Ay, disculpa pues. Fast food. ¿Qué chingos es fast food? Es hacer foto de comida, José. Fast food, pero ¿por qué es fast food? Porque va a ser comida rápida, ¿verdad? Chatarra. Ah, de McDonald's. Ajá, McDonald's, burger. Me vas a querer poner gordo. No, mi amor, sí, no, pero ¿te pareces? Sí. Enseña tú. Me tocó fast food, así, bueno, va a ser tener que tomar fotos a comida rápida o algo. Es más, puede ser como foto publicitaria, por así decirlo, pero voy a tener que buscar alguna opción, ¿no? Más fácil y que no se me complique tanto, voy a tener que ir a comer hamaca. Ay, no, qué pobrecito. A mí me tocó distancia y va atrás, no sé cuál de las dos. Ah, no, no, no importa. Es distancia. ¿Distancia? ¿Qué quiere decir con distancia? Algo que para ti represente una distancia. ¿Qué significa para ti distancia? Represéntalo en una foto. Es un poco más conceptual si quieren verlo así, pero siento que es un poco complicado representar la distancia. Bueno, para ambos va a ser complicado representar distancia en una fotografía. Bueno, ¿te toca? Te toca. No tengo mis papelitos, ¿verdad? Altura. Bueno. Te toca hacer algo en las alturas, qué sé yo, tomar algo desde muy arriba. A ti, se te va a hacer muy fácil porque este fin de semana te vas a la altura. Sí, es cierto. Entonces, sí, vas a hacer más fácil posiblemente. Lo que puedo relacionarlo es en paisajes, desde un mirador, así como este fin de semana, muy de viaje. Entonces, va a ser más fácil esta altura. No, pero recuérdense algo. Si este tema queda el día martes, tenés que salir el día martes a tomar esa foto. No la vas a tomar el fin de semana. ¡No me vayas a hacer esto, por favor! Está bien, te toca. A ver. Insectos. Joder, ¿qué voy a hacer con insectos? Si no me gusta. Es un reto, o sea... Bueno, insectos puede ser una foto macro de un insecto. ¡Ay, qué romántico! Algo más, ¿no? No quería esto. Es un reto. Voy a dibujar un insecto, qué godido. No, no puede ser, es algo real. Bueno, te toca. No, pero mira, bueno, sí está bien. Sí, esto puede ser cualquier insecto, no precisamente. Sí, una hormiga. Es que lo que ustedes no saben es que le tiene miedo a las arañas. Soy aracnofóbica. Adicción. Adicción. Algo que tengas adicción por ello, así que empecé a pensar muy bien. Miren, esta está muy buena porque recuerden que si ustedes se meten a este reto, este día van a tener que pensar en su gran adicción, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Esperemos no sea mala, esperemos no sea mala. Y si es mala, igual publiquenla para nosotros. Sí, sí, algo contextual. Vamos a estar ahí. Me tocaba. Sí. Sueños. Sí. Sueños que tengo. ¿Qué querés? Sueños, algo, también se puede representar como algo muy literal, como un sueño, como una escena durmiendo o algo así, o algo más conceptual, ¿no? O algo que represente sueños para uno o cómo ve uno sus sueños, ¿verdad? Ajá. Tanto ficticios, por así decirlo, que uno duerme y tiene sueños, o sueños a futuro que uno sí quiere realizar, ¿no? Sí, está bien. Me toca. Te toca. Autorretrato rosa. ¿Verdad que está re chulo, mis temas? Miren, el autorretrato rosa, yo lo escogí porque a mí el rosa, yo odio el color rosa, a mí no me hagan ponerme ropa rosa ni nada rosa, y yo sé que tú también, porque los hombres tienen ese estereotipo que no me gusta el rosa, no me gusta el rosa, entonces, así que tienes que hacer un autorretrato rosa, qué sé yo, ponerte una blusa, perdón, una camisa rosa. No, pero una blusa, pero sí. Bueno, puede ser, está bien. Me gusta, me gusta. Sí, esto es, como le decíamos, es un reto, porque hay que pensar más en la idea, en cómo hacerlo y en cómo puede representarlo a uno, porque al final esa es la fotografía, ¿no? Que lo represente a uno como persona o lo que piense. Esperanza, me tocó esperanza. Eso está muy bonito, la verdad. Sí, eso igual puede tomarse muy literal o, bueno, literal igual está complicado, pero se puede tomar como conceptual, ¿no? Algo que represente para uno esperanza y es también un ejercicio muy bueno para conocerse a uno mismo, ¿no? Qué significa para uno la esperanza o muchas de estas palabras, ¿no? Sí, lo que me toca. Sí, súper bien. Palabras. También me gustan. La verdad están muy buenos los temas, me están gustando. Palabras, yo quise poner palabras porque a veces estamos cortos de palabras, ¿verdad? Entonces, expresemos en una foto qué significa para nosotros palabras, así que... Está bien, me gusta, me gusta. Te toca. Te toca, ¿verdad? Sí. ¡Hipocresía! Esa bastante, ese sí es un reto para los dos, porque yo cuando la pensé, dije, igual me va a ver la fregada a mí, pues, pero es un reto como uno al final, eso va a estar súper complicado, pero igual se puede hacer, no es imposible, ¿verdad? Está muy bonito porque, recuérdense que estas fotos no son venir, poner a una modelo enfrente y que pose, no, esto es crear, crear nuestras propias ideas, venir y hacer algo original, ¿verdad? Recuérdense que en la vida todo es original, todos pensamos, todos somos humanos, todos pensamos casi iguales, pero tenemos ese granito diferente, ¿verdad? Así que, empecemos, ¿verdad? Me toca, me toca. Te toca. Ah, esto va a estar súper fácil, ¿amanecer o atardecer esto? Amanecer y atardecer, o sea, cualquiera de los dos pueden escoger, lo único es de que ese amanecer o ese atardecer tiene que ver algo diferente, no venir y tomar una foto de un atardecer, ¿verdad? Eso ya medio mundo, no todos los fotógrafos lo hacemos, sino hacer algo diferente, algún objetivo, algo diferente. Algo que resalte en vez del amanecer. Ok, está bien, me parece, me parece, esto va a estar, bueno, ojalá no esté nublado ese día, porque no, ya morí. Lo siento, tenés que ver ahí. Bueno, tú también, o sea, ¿no? Luz de ventana, lo pensé hacerlo, pero estoy diciendo, luz de ventana. A mí me encanta la luz de ventana y creo que es un recurso que podemos utilizar para hacer muchas, muchas fotografías y súper fácil, ¿no? Y es un efecto súper suave que a mí por lo regular me encanta utilizar, ¿no? Sí, no, y recuérdese que la mayoría de estas fotos es mejor no hacerlas de estudio, ¿verdad? Porque es, bueno, aunque las personas que quieran hacerlo en estudio están invitadísimas porque es crear, ¿verdad? Ya sea que haga un loop, hagan lo que ustedes quieran con sus fotos. ¿Me toca? Bueno, me toca. No, me toca a mí. No, a mí me toca. Te sacaste. Ah, rayos, me toca. Corona. Una corona. Así que piensen que sea en una corona de burger. Esto sí, esto sí. Bueno, no se me ocurre nada por ahora, pues, pero igual lo voy a tener que hacer. Ah, una corona de burger. Andate. Pero sí, bueno, va a tener que empezar una corona, no sé cómo para acá lo voy a hacer, pero... ¿Qué corona? Le toca. Va, le toca. Valor. Y es la última. Valor. Volar. Valor. Volar. Ay, eso está re chula, volar, me encanta. Bueno. Y la última. Y la última disfraz. Recuerden que ya viene Halloween, entonces vamos a tratar la manera que esa quede primero. Sí, cabal es primero. Bueno, sí, ya. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento de lo que nos tocó. Empezás tú, ¿sí qué eres? Volar. Luz de ventana. Hipocresía. Esperanza. Sueños. Insectos. Y distancia. A mí me tocó corona, amanecer o atardecer, palabras, autorretrato rosa, adicción, fast food, y altura y disfraz. Sí, ahí estamos. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ponerlas todas en orden o así revueltas, ¿verdad? Y un día, cada día vamos a tener uno de estos temas. Así que preparados y espero se unan. De verdad están invitadísimos a unirse con nosotros. El hashtag lo voy a dejar aquí abajo, que es fotorreto GT 2017. También les dejo que dos días antes vamos a subir este video, ¿verdad? Para que ustedes estén atentos. Y el primero de noviembre empezamos a subir estas fotos. Así que, por favor, a crear, a crear, a crear y a pasarla re bien, ¿verdad? Creo que el que podemos dejar de primero para el 1 de noviembre es el de disfraz para que, pues, empecemos con buen pie, ¿no? Con la temática de ese día, o del 30, o del 31, perdón, que es el Día de los Muertos, ¿no? Entonces podemos empezar con el disfraz y después ya acomodamos en lista todos los demás. Igual vamos a estar publicando la lista en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, vamos a publicar la lista y todo eso para que ustedes se puedan unir con nosotros. Y si no quieren hacer las fotos, métanse al hashtag, denle like, pongan sus comentarios constructivos, destructivos también. Recuerden que todos venimos al mundo a crear y a hacer cosas diferentes y no todos somos perfectos. Así que, únanse muchos, únanse. Están súper invitados a que se unan con nosotros, a que se metan al hashtag, le den like, comenten, hagan fotos y hagamos una nueva aventura de 15 días, ¿verdad, José? Sí, sí, entonces vamos a estar, como les decíamos, viendo tanto sus comentarios y viendo sus fotos y también esperando sus críticas constructivas, ¿verdad? De las nuestras y que podamos aprender todos juntos de este arte que es la fotografía y del poder crear todos juntos, ¿no? Y recuérdense, vamos a estar subiendo las fotografías a las 7 en Punto de la Noche con el hashtag fotoretogt2017 y también dos días antes voy a subir la publicación de YouTube. La vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Gracias, vean nuestras historias, sigan nuestras historias, vean nuestros Instagram y métanse a hashtag. Así que así concluimos una vez más este video y ya es el tercer video de YouTube. Estoy demasiado feliz porque me está costando un poco, pero ahí le estoy entrando, así que gracias a él estoy más o menos acomodándome, pero ahí estamos. Así que los espero en mi siguiente aventura. Adiós. Adiós. Adiós.